Hola, ¿qué tal? Hola, soy Iris Castillo, periodista de Darío Medios. Les doy la más cordial bienvenida a una nueva edición de Darío Noticias. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. Rosario Murillo secuestra a la totalidad de los poderes en Nicaragua, asestando así un golpe bajo a la institucionalidad del país. Con el desalojo de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Albalus Ramos, y la magistrada Yadira Centeno de la Sala Civil en el Alto Tribunal y rápidamente enviadas a sus viviendas, demuestra que la Corte está descabezada institucionalmente y administrativamente. Por un lado, intervenida políticamente por Néstor Moncada Lau, asesor de seguridad y Rosario Murillo, todo a través de órdenes ejecutadas por el comisionado Rocha, según fuentes judiciales. Horas después, se conoció que la abogada Carla Lucía Flores Centeno, hija de la magistrada, fue detenida por la policía del régimen. Las fuentes de la Corte Suprema de Justicia consideran que esta situación en la Corte obedece a las luchas de poder internas entre Ortega y Murillo, pues la vicepresidenta aspira a obtener cada vez más espacios en las dos instituciones que Ortega ha manejado con más celo, es decir, el Ejército y el Poder Judicial. El régimen Ortega Murillo ilegaliza institución de la hija del fundador del Frente Sandinista, Carlos Fonseca, Amador. Entre la lista de las 25 organizaciones sin fines de lucro que fueron canceladas por gobernación el pasado martes 24 de octubre, figura la Asociación de Médicos Especialistas San Francisco, la cual era dirigida por la doctora Tania Fonseca Terán, quien es hija del fundador del Frente Sandinista, el fallecido revolucionario Carlos Fonseca, Amador. Según registros periodísticos, la doctora atendió a manifestantes heridos en el 2018, quienes no eran recibidos en los hospitales públicos por órdenes de la entonces ministra de Salud. La Galena sigue trabajando en su clínica en León con normalidad, luego que la dictadura también ordenara el traspaso de todos los bienes de esta asociación. Como uno de los peores países del mundo por las violaciones a la libertad religiosa, fue ubicada en Nicaragua por fundación de la Santa Sede. La libertad religiosa en Nicaragua ha empeorado gravemente bajo la dictadura de Ortega Murillo, a tal punto que el país ha sido catalogado por primera vez como uno de los peores países del mundo por la persecución a miembros de la Iglesia Católica, según un informe de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada de la Santa Sede. El informe de libertad religiosa en el mundo, que analiza la situación en 196 países, explica que lo que se vive en Nicaragua es mucho peor que lo que ocurre en países como Cuba, Venezuela o países africanos. Con moción en Ginoteca por el robo del cadáver de una bebé recién nacida en una parada de buses de esta localidad del país. El cuerpo de una recién nacida que falleció en el hospital de Ginoteca fue robado al parecer por un hombre y una mujer cuando tomaron un bolso que estaba en el asiento de un autobús con destino a Bilby. Ronald Gómez Cano, un joven de 22 años, llevaba el cuerpo de su hija a su municipio para enterrarlo. Fue abordado por dos presuntos ladrones y les aseguró que no llevaba dinero. Los desconocidos le siguieron y cuando subió a un autobús de la estación Cotrán Norte, dejó el bolso en un momento mientras buscaba un asiento. Los ladrones, aún sin identificar, se llevaron el bolso y un teléfono celular valorado en 5.000 Córdobas. Y es momento de hacer un adelanto con nuestro colega Miguel Mendoza para que nos brinde un adelanto de Darío Deportes. Adelante Miguel. Muchas gracias Iris, hoy en el programa de Deportes de Darío Medio les estaremos comentando más sobre la victoria del Real Esteliz sobre el calle de Panamá. En la ida de las semifinales de la Copa Centroamericana, el conjunto de Esteliz sigue indetenible. Logra ganar en su casa, en el estado de independencia y buscará cómo rematar al equipo panameño el próximo 2 de noviembre en Panamá. Es posible que no sea en Panamá el duelo, todavía no se toma una decisión, pero en Panamá hay huelga, la gente en las calles protestando el asunto de la minería. Por lo tanto, podría ser que no se haga porque no existen las condiciones para el partido del Esteliz contra el CAI. Veremos a dónde se lo lleva la CONCACAF, o si en todo caso estarían manteniéndolo para el país canalero. También hablaremos de la Serie Mundial Texas y Arizona en el despegue hoy de la última etapa del béisbol de las grandes ligas. Y también comentándoles sobre el boxeo de Nicaragua, una pelea de campeonato mundial inferiño después que se cayó la pelea de campeonato mundial allá en nuestro país, en el polideportivo Alexis Arguello. Esto es lo que tendremos en el programa de deportes. Mil gracias. Adelante, Ibis. Muchísimas gracias, Miguel. Y mientras tanto, nosotros continuamos con más. Darío Medios Internacional, junto a varias organizaciones de la sociedad civil, acompañó el lanzamiento de la segunda edición de Libro Blanco, que muestra evidencias de un Estado totalitario. Libro Blanco es el nombre de una obra que recopiló el testimonio de al menos 26 estudiantes universitarios que tuvieron que salir forzadamente de Nicaragua por la persecución que emprendió el régimen de Daniel Ortega a raíz de las protestas del 2018. El libro fue presentado este viernes 27 de octubre por representantes de organizaciones estudiantiles en coordinación con miembros de grupos de la sociedad civil nicaragüense. La arremetida del régimen contra la educación superior llegó a tal punto de cancelar la personería jurídica y de confiscar los bienes de 30 universidades, según un informe del ZCAM publicado en septiembre de este 2023. Y hemos llegado al final de nuestro noticiero, pero recuerde que para más contenido informativo, visite nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, arroba Darío Medios. Estamos en Instagram, como Darío Medios, guión bajo Nick. Síguenos en Twitter, como arroba Darío Medios punto ni. Dale me gusta a nuestra página en Facebook Darío Medios o síguenos en nuestro sitio web Darío Medios punto com. Estuvo con ustedes Iris Castillo y nos vemos en una nueva edición. ¡Gracias!